En otro tema, el municipio anunció que pavimentará calle Parinacota en Rahué Alto. El proyecto de pavimentación considera además nuevas veredas e iluminación y significará una mejora ostensible en el tránsito vehicular y peatonal en ese sector. Cumpliendo con un compromiso asumido con los vecinos del sector, el alcalde Jaime Bertín informó que el municipio de Osorno obtuvo financiamiento por parte del gobierno regional de Los Lagos al proyecto de mejoramiento de calle Parinacota en el tramo entre Dublé Almeida y Chorrillos en el sector de Villa Almagro en Rahué Alto. Esta iniciativa considera la pavimentación de 1.865 metros cuadrados de calzada, 529 metros cuadrados de aceras, además de la instalación de iluminación y señales de tránsito, una obra que contempla una inversión de 108 millones de pesos y que a juicio del alcalde Bertín irá en directo beneficio de los automovilistas que transitan diariamente por este sector porque disminuirá los tiempos de traslado con el consiguiente ahorro de combustible, mientras que los peatones tendrán veredas exclusivas para desplazarse de forma segura. A juicio de la autoridad, este proyecto reafirma el trabajo municipal realizado en el lugar y donde tras diversos esfuerzos se logró a inicios de año abrir al tránsito público este tramo y ahora se ha conseguido, dijo el alcalde Bertín, los recursos para efectuar un mejoramiento integral de este lugar. Tras la obtención de estos recursos, resta ahora la firma del convenio mandato por parte del gobierno regional para comenzar pronto la licitación de esta obra, que en el fondo va a permitir que calle Parinacota forme parte de un circuito de vías que permite el flujo expedito entre el centro de Osorno y diversos sectores de Rahue.